Decirle que esta semana hemos iniciado la tramitación del expediente de contratación de las obras correspondientes a la segunda fase del área logística del sector 2 de San Roque. El presupuesto base de licitación son 18,9 millones de euros, con el objeto de, en cuanto se acabe la urbanización de la primera fase, casi inmediatamente arrancar, continuar con esa segunda fase, tal y como me comprometí en el inicio de la ejecución de la primera fase. Dada la cuantía del presupuesto de licitación tan importante, el proyecto irá la semana que viene al Consejo de Gobierno, el 20 de julio, para la autorización de su gasto. Se tiene previsto el comienzo de las obras, por tanto, en el mes de octubre, una vez finalizadas los trabajos de la primera fase, teniendo la ejecución de esta obra un plazo de 12 meses. En total, sumando las dos fases, la Consejería de Fomento ha invertido en las obras del sector logístico de San Roque, del área logística de interés autonómico Bahía de Algeciras, cerca de 24 millones de euros financiados al 80% con fondos FEDER.